Voy a llamarme a la casa, pero no me han llamado. A ver, el pedido ha apagado un matico, ¿eh? Yo, ¿qué pa' qué, bro? Un mono, un mono, un mono. Tiene que jugar a la... ¡Ah, para mí, tú, a ti! ¡Para mí, tú! ¡Ah, para mí, tú! ¡Primera vez de tu historia! Voy a llamarme a la casa, pero no me han llamado. A ver, el pedido ha apagado un matico, ¿eh? Yo, ¿qué pa' qué, bro? Un mono, un mono, un mono. Tiene que jugar a la casa. ¡Ah, para mí, tú, a ti! ¡Para mí, tú, a ti! ¡Para mí, tú, a ti! ¡Primera vez de tu historia! ¡Para mí, tú, a ti!